No soy la marioneta con quien alguien solía jugar Ayer rompí las cuerdas, poco a poco aprendo a pensar Ya no soy el que espera, quien se conforma con respira Ahora opino aunque no quieran oír, no voy a callar Ya no soy así, soy mejor, distinto a mí Si quieres venir, sube detrás He aprendido a volar He olvidado mi vida hasta hoy, no hay mucho que recordar Solo apenas tu risa y también mis ganas de gritar Nunca más volveré a ser el que ve la vida pasar Nunca más me conformaré con mirar Porque he aprendido a volar y ya no soy así Soy mejor, distinto a mí Si quieres venir, sube detrás He aprendido a volar Sube detrás He aprendido a volar Sube detrás He aprendido a volar